del mismo. Ya me comentaréis si se está grabando, sí, correcto, se está grabando, gracias. Bueno, en primer lugar, nada, de verdad, bienvenida a todo el mundo. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y del grupo Integra, y será la persona que durante esta hora, pues os va a contar esta solución, Epicavi, una solución para poder, bueno, pues compartir cuadros de mando de Power BI sin necesidad de ese licenciamiento de Power BI Pro por usuario. Iremos desganando un poco las características y un poco el porqué de esta plataforma. Antes de nada, bueno, pues comentaros que, como hemos dicho previamente, que la sesión base ya está siendo grabada, con lo cual, si tenéis algún tipo de problema con la visualización, con la audición del mismo, pues no os preocupéis, os enviaremos lo que es la grabación del mismo, junto con esta presentación que haremos al principio. También nos lo podéis indicar, si queréis, en la zona de chat de la herramienta de GoToWebinar. Nos podéis indicar si tenéis algún tipo de problema, pues bueno, intentaríamos resolverlo de forma individual. Y también, por último, comentaros que activamos la zona de preguntas. Bueno, estáis bastante gente conectados. No podemos abrir un poquito el micro a todos, pero sí que os animamos desde ya a que durante el transcurso del webinar, bueno, pues si os surge alguna pregunta de cualquier tipo, pues nos lo indiquéis en la zona de preguntas. Intentaremos dejar unos minutitos al final, si nos da tiempo para contestar dichas preguntas. Y si no, pues bueno, un poco me comprometo a poderos contestar posteriormente. Igualmente, aquí tenéis mi correo electrónico, con lo cual, bueno, pues si después del webinar se os ocurre alguna pregunta o queréis contactar con nosotros para profundizar en esta solución, pues lo mismo. No me tenéis aquí a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hecha esta primera introducción y espero que estéis todos bien, pasamos ya un poco a contaros o explicaros esta solución. Paso directamente ya a lo que es la presentación. Bueno, lo comento, el objetivo un poco del webinar va a ser una primera parte, vamos a decir, una primera presentación en la que vamos a hablar del porqué y cómo funciona, así un poco muy brevemente, lo que es Power BI a nivel de licenciamientos, los tipos de licenciamiento que hay y el porqué de plantearos una solución como Picavi para poder compartir distintos cuadros de mando de una organización. Y luego, pues pasaré a una parte de demo en la que os enseñaré la solución en un entorno de demo para que veáis cómo funciona, las posibilidades que nos da esta herramienta, ¿de acuerdo? No quiero hacer tampoco presentación de nuestra compañía, creo que ya, bueno, si muchos ya nos conocéis, lo que sería nuestro grupo Integra, EFOR, como una de las empresas del grupo, un poco las distintas líneas de actuación. De todas formas, si queréis más información, tanto en nuestra web de Integra Tecnología o bien en nuestra web de EFOR, pues podéis ver más información al respecto. No quiero entrar en el detalle más comercial, ¿no? De nuestra empresa. Quiero ir directamente un poquito al grano, ¿no? O al meollo. ¿Cómo os decía? Al final, Picavi, vamos a explicaros esta solución que ya desde hace un tiempo, pues estamos ofertando a nuestros clientes como un servicio para poder visualizar, pues, cuadros de mando de Power BI, ¿no? Y evidentemente, pues, vamos a hablar mucho de Power BI y, bueno, aunque entiendo que muchos de los que estáis conectados al webinar, entiendo que ya conocéis la plataforma, bueno, pues, me vais a permitir cinco minutitos para contextualizar sobre todo los puntos importantes que quiero remarcar de la plataforma para a partir de ahí que entendáis un poco el porqué de esta solución que os estamos planteando y creo que, bueno, pues, que lo comprenderéis perfectamente, ¿no? Como os decía, al final, pues, vamos a hablar mucho de Power BI. Como veis, Power BI es, bueno, pues, al final es un conjunto de herramientas, ¿no? No es un único producto, sino que ha ido creciendo durante, pues, unos 10 años, que es la vida que tiene la solución y se ha ido convirtiendo en la herramienta líder en el sector de las herramientas de analítica de datos, ¿no? Aquí os pongo, he ido poniendo, bueno, pues, vamos poniendo históricamente este informe, ¿no? Que lo saca Gartner, que al final no deja de ser una compañía que lo que se dedica es a analizar, pues, distintos soluciones de mercado, ¿no? Y en este caso, en lo que sería la línea de las herramientas de analítica de datos, bueno, pues, ya desde hace tres, cuatro años, Microsoft se ha ido cada vez destacando más como la plataforma de analítica de datos líder en el sector, que, bueno, lo importante es estar lo más arriba y lo más a la derecha, ¿no? Y entonces, bueno, pues, sigue cada vez ampliando esa distancia a otras herramientas como puede ser Tableau o ClickView, ¿no? Al final es una plataforma que, como decía, es un conjunto de herramientas y que lo que nos va a permitir es conectarnos a un montón de orígenes de datos de distinto tipología, de orígenes de datos internos, externos, etcétera, etcétera. A partir de ahí poder hacer un análisis, modelizar la información que yo quiero relacionar entre sí, crear medidas, jerarquías, etcétera, etcétera, y poder hacer un análisis mediante una serie de cuadros de mando o informes, informes paginados, etcétera, etcétera, muy visuales, que tienen cientos de visuales distintos de todo tipo, que a partir de ahí vamos a poder compartir en un entorno web, en un entorno de movilidad, y todo ello, evidentemente, bajo un planteamiento de seguridad de gobierno del dato para que podamos, bueno, pues, compartir de forma segura todos estos cuadros de mando o informes que se puedan ir generando con la plataforma y, evidentemente, muy orientado hacia ese autoconsumo de la información, como ponemos aquí, ¿no? Colocando al usuario en el centro para que de una forma también fácil incluso pueda, pues, incluso crearse sus pequeños cuadros de mando, poder hacer una capacidad analítica mucho mayor y mucho más de autoconsumo, ¿no? Sí que nos gusta también mucho explicaros, yo creo que en algunos ya lo habréis visto, un poco cómo funciona Power BI, quiero hacer un poco esta visión global para que entendáis a partir de allí el tema del licenciamiento y nuestra solución de Picabi, ¿no? Como alguna vez hemos explicado, Power BI lo que te permite es crear una serie de cuadros de mando y los va a hacer de una forma, vamos a decir, siempre igual, ¿no? En primer lugar, nos va a permitir conectarnos a un montón de orígenes de datos, vamos a capturar esos datos, a partir de ahí vamos a modelizar la información que yo quiero representar y luego la voy a poder pintar o visualizar de una forma, bueno, pues, mediante una serie de elementos visuales, oye, pues, gráficos de tartas, líneas, elementos de mapas o geográficos, comparativas, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de allí es cuando yo voy a poder compartir esa información con cualquier otra persona de mi organización, personas externas a mi organización, ¿no? Y lo voy a poder, y esas personas van a poder consultar esos cuadros de mando, bueno, pues, o bien desde un móvil o bien desde un ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, para cada una de estas, vamos a decir, facetas, ¿no? O fases en la creación del cuadro de mando, existe, bueno, pues, una aplicación, un artefacto, una herramienta dentro de la suite de Power BI, ¿no? En primer lugar, la parte inicial, ¿no? Estas tres primeras fases para poder crear el cuadro de mando es una herramienta, Power BI Desktop, que es una herramienta gratuita, que es la que nos vamos a poder instalar en nuestro ordenador para a partir de allí poder crear esos cuadros de mando, ¿no? Y luego, a partir de una vez que ya están, de alguna forma, creados en el ordenador y hemos creado todas las conexiones a los orígenes de datos, hemos modelizado, hemos creado nuestro sede de datos, hemos visualizado o creado la visualización que más nos encaja, es cuando desde allí, vamos a decir, publicamos en el servicio de Power BI.com, ¿no? Y a partir de ahí, pues, podemos compartir esos cuadros de mando con otras personas de nuestra organización. Esto es un poco lo que también representamos aquí, ¿no? Es decir, cómo funciona Power BI. Al final, lo que nos va a permitir es, bueno, pues, crear el cuadro de mando con la herramienta de desktop, publicarlo en el servicio, poder configurar mediante una serie de gateways que, una vez publicado el cuadro de mando, se actualice ese cuadro de mando contra los orígenes de datos, vamos a decir, de nuestra organización para que, de forma automática y sin necesidad de, vamos a decir, de actualización manual, todo de forma automática, los cuadros de mando estén permanentemente actualizados, ¿no? Y luego vamos a tener que cualquier usuario, pues, con, vamos a decir, con permiso para ello o con licencia para ello, va a poder acceder a esos cuadros de mando. Esto sería un poco el funcionamiento normal o inicial de lo que sería la plataforma de Power BI para poder empezar a trabajar con estas herramientas, ¿no? Si ya un poco conocéis un poco más cómo funciona Power BI, bueno, pues, y os habéis descargado el Power BI desktop, sabréis que al final, bueno, pues, lo que se crea cuando tú creas un cuadro de mando es un archivo, un único archivo con una extensión PBIX, que es esa, bueno, pues, ese es el archivo que, de alguna forma, se genera en nuestro ordenador cuando creamos el cuadro de mando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú publicas, le das a publicar ese cuadro de mando para que se suba, por así decirlo, al servicio, al servicio de Power BI.com, realmente lo que hace ahí Power BI es divide ese fichero en varias partes o en varios artefactos, ¿no? Uno sería un poco las conexiones o a los orígenes de datos, donde va a estar ese repositorio original, donde están todos esos datos en los que se basa el cuadro de mando. En segundo lugar, separa lo que sería ese dataset, ese conjunto de datos o ese repositorio que hemos obtenido y es sobre el que se van a analizar los datos. También un poco tenemos ese modelo, esas reglas de negocio, esas métricas, esos indicadores que nos van a servir para analizar la información. Y, por último, la capa de visualización, que son las distintas representaciones gráficas que nos van a permitir, bueno, pues, analizar la información y tomar esas decisiones de negocio en base a la información que vemos en el cuadro de mando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que nos permite Power BI es, cuando le vamos a publicar el cuadro de mando, ahí es cuando se empieza un poco a, perdonadme la expresión, a complicar un poco el tema. Al final, lo que nos permite Power BI es desplegar los cuadros de mando en distintos tipos de arquitectura. Aquí un poco os ponemos lo que serían los distintos tipos de arquitectura, vamos a decir, soportados por la plataforma, en la que, como podéis ver, tendríamos por abajo lo que serían nuestros orígenes de datos y arriba lo que tenemos es el servicio de Power BI donde se publica. Y, como veis aquí, las distintas cajas donde cada una de las partes del cuadro de mando se van colocando. Entonces, tendríamos un tipo de despliegue, como podría ser el, vamos a decir, el inicial, que sería publicar los cuadros de mando en el servicio de Power BI.com. Para eso, pues lo que necesitamos son licencias de Power BI Pro. Ahora es cuando ya empezaré a contaros la parte más de licenciamientos, precios y el porqué de la plataforma como Picabi. Con esta primera forma de trabajar, lo que haríamos es publicar en el servicio de Power BI.com y lo que haríamos es, si queremos que cualquier persona acceda a esos cuadros de mando que hemos publicado, va a necesitar una licencia de Power BI Pro con este tipo de planteamiento. De igual forma, podemos plantear un modelo de despliegue similar en el que le podemos añadir una herramienta como SQL Server, un análisis services para poder montar una estructura, un Data Warehouse en nuestra organización y que incluso lo que es toda la parte de datos no salga de nuestra organización y solo la visualización esté fuera en el servicio. Pero de igual forma, en este caso, necesitamos tener tantas licencias de usuario de Power BI Pro como usuarios queremos que accedan a la plataforma. Ya desde hace un tiempo, Microsoft lo que lanzó fue otra licencia, que es la licencia Premium, que es la que nos va a permitir ir hacia otro modelo distinto en el cual ya no se cobra por usuario, sino que se cobra por capacidad. Es decir, en este caso, Microsoft lo que hace es, te habilita un espacio dedicado en su entorno cloud y te permite desplegar toda la información, incluso te permite licenciar una herramienta que se llama Report Server, que lo que te facilita es la posibilidad de montar todo tu ecosistema de publicación de cuadros de mando, pero en un entorno completamente privado, sin tener que salir fuera de tu organización. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, la versión Premium, como luego veremos en los costes, está del orden de unos, inicia su precio en el orden de los 4.000 y pico euros al mes. Con lo cual, estamos hablando de volúmenes muy grandes de usuarios para que salga a cuenta e ir hacia este tipo de licencia. Y desde hace unos años, también Microsoft lo que sacó es una opción, un servicio en Azure, para poder desplegar cuadros de mando muy orientados a lo que sería la visualización y el consumo en modo lectura de los cuadros de mando, que sería la opción de Power BI Embedded. En este caso, también es un planteamiento por capacidad, en el cual, da igual el número de usuarios, mientras que sean de lectura, se van a poder publicar los cuadros de mando en un servicio, un servicio para acceder luego vía web y que se puedan mostrar esos cuadros de mando y que los usuarios puedan acceder a la información, que podrán analizar la información que en los cuadros de mando aparece. Es con estas tecnologías, con la opción en B de licuración Premium, sobre las que nos basamos desde Ford para poder construir la solución de Picavi y que lo que nos va a permitir es, de alguna forma, evitar que, por un lado, sean necesarias licencias de Power BI Pro, pero, por otro lado, no lleguemos a los niveles de costes que suponen ir hacia unos entornos como Embed o Premium. ¿Por qué? Bueno, ahora entraré en la parte de precios. Simplemente un poco como resumen esta página, en la que aquí podéis ver un poco todas las características que tienen cada uno de los tipos de licenciamiento. La opción Pro, que ya os he comentado, en el final es un pago por usuario, vale 8,40 euros por usuario. Tenemos un tamaño para cada uno de los modelos. Tenemos la posibilidad de actualización automática hasta 8 veces al día. Podemos compartir con distintos usuarios, etcétera, etcétera. Luego teníamos la opción Premium, que es una opción que, como os digo, se paga por capacidad, tenemos muchas más funcionalidades, evidentemente, capacidades de inteligencia artificial. Tenemos una herramienta súper, súper interesante, como es Paginated Reports, en la que hemos hecho ya varios webinars, en la que se pueden crear ya no solo cuadros de mando, sino informes paginados en modalidad Pixel Perfect, para poder crear otro tipo de informe distinto a lo que sería el cuadro de mando, sino más un informe para poder imprimir o para poder analizar. Y lo que nos va a permitir también es ir hacia un entorno on-premise licenciando lo que sería la herramienta de report server. Y, como os decía también, está la opción Embedded, en la que también es un pago por capacidad. Está orientado a empresas o usuarios que tengan muchos usuarios en lo que es, vamos a decir, en la parte de consulta, porque en vez de lo que nos va a permitir es cubrir la parte de visualización. Es decir, siempre va a ser necesario, por lo menos, un usuario pro para poder publicar en el servicio desplegado y contratado de Embed, y luego ya el resto de usuarios que se conecten ya no es necesario tener esa licencia pro. Y lo vamos a poder embeber en aplicaciones de terceros. Desde hace ya unos meses, también Microsoft sacó una versión premium por usuario que, de alguna forma, daba respuesta a muchas solitudes de empresas, de partners, en las cuales, bueno, pues lo que nos decían es, vamos a ver si ciertas de las capacidades de la opción premium las vamos a poder tener disponibles, aunque sea por usuario. Y, entonces, es cuando sacó esta versión en la que, sobre todo, tiene todas las capacidades de la versión pro, pero, sobre todo, una serie de herramientas como es PáginaTermapos. Entonces, con todo este, vamos a decir, con todo este ecosistema de licencias, claro, ahora es cuando un poco os explico el porqué de una solución como Picavi. Como veis aquí, vemos un poco los precios de licenciamiento que tiene actualmente Microsoft. La opción pro, que son estos 8,40 euros por usuario al mes. Cada usuario, tanto de desarrollo de cuadros de mando como de consulta, que queramos ir, si vamos por esta línea, todos tienen que hacer ese pago de 8,40 euros por usuario al mes. Luego tenemos la opción premium, en la cual teníamos, desde siempre, la opción, vamos a decir, por capacidad, en la cual tiene este coste al mes. Y, ya desde hace un tiempo, sale esta versión por usuario, que tiene un coste de unos casi 17 euros. Y, sobre todo, lo que nos permite es esa opción de informes paginados muy interesante. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si hacéis la cuenta, si dividimos, para que veáis un poco volumetrías, este coste, que ya nos va a permitir que cualquier número de usuarios se conecte a la plataforma para poder analizar y conectarnos a nuestros cuadros de mando, si dividimos esto entre unos 8,40, que sería, si lo hiciésemos de forma individual, salen unos 500 usuarios. Es decir, a partir de 500 usuarios, tanto de consulta como de lectura como de escritura, nos saldría cuenta ir hacia una opción premium. ¿Qué pasa? Que, ostras, 500 usuarios son muchísimos usuarios. Ahí es cuando ya Microsoft, ya desde hace un tiempo, saca la opción Embedded, que es la que os he explicado, que también se licencia por capacidad dependiendo del tipo de infraestructura que queramos levantar. Aquí os explico, estoy un poco en pequeñito, bueno, en la presentación cómo os la enviaremos la podéis ver. Aquí veis un poco los distintos tipos de infraestructura que nos permite levantar y poder tener disponible. Y aquí vemos el precio que cuesta cada uno de los servicios. Lo que se suele hacer es empezar levantando el primero de los niveles que hay y luego, dependiendo de si vemos que no es suficiente poder aumentar y pasar al siguiente escalón. Si hacéis la cuenta, bueno, ya os la hago yo, este coste a la hora supone que al año son unos 7.700 euros al año de coste. Entonces, con eso lo que nos permite, como os decía, la opción Embedded se licencia por capacidad, es decir, da igual el número de usuarios que se conecten a la plataforma, van a poder acceder. ¿Qué es lo que pasa? Que si dividimos también entre 8,40 esta cantidad para sacar más o menos la cuenta, veréis que nos sale que a partir de 80, 80 y tantos usuarios, es cuando ya podría salir a cuenta ir hacia una opción Embedded. Siempre contando con que PowerBay Embedded no nos da el servicio de PowerBay.com para poder acceder. Es decir, nosotros nos tenemos que construir un entorno web, un portal web externo a PowerBay.com para poder embeber allí los cuadros de mando. Con lo cual, eso también añade, de alguna forma, un coste a este tipo de licenciamiento. Claro, con todo esto que os he contado es cuando vemos que hay todavía una franja de usuarios o un número de usuarios que en muchas empresas nos pasa, en el que todavía no llegan a esa volumetría de usuarios y, sin embargo, están empezando a demandar usar muchos usuarios de PowerBay y no quieren ir hacia la opción de pagar cada uno de los usuarios cuando son usuarios de lectura esta cantidad. Ahí es cuando ya nace nuestra solución, Picavi, que al final nosotros no nos hemos inventado, no hemos hecho nada de alguna forma ilegal para hacer esto que os ponemos aquí, de permitir compartir cuadros de mando de forma securizada con usuarios, sin licencias Pro. Es decir, no utilizamos ninguna puerta de atrás. Lo que hacemos es nos basamos en las capacidades que nos da PowerBay con las licencias Embedded y Premium. Es decir, somos nosotros los que, de alguna forma, contratamos esos servicios y, de alguna forma, proponemos en una modalidad, en una modalidad de servicio a nuestros clientes, la opción de ya disponer de un portal que sería este servicio de Picavi, en el cual van a poder publicar esos cuadros de mando y poder acceder sin necesidad de tener licencias PowerBay Pro para estos usuarios de lectura. Evidentemente, como temas añadidos y que mejoran el servicio que se puede dar, lo que nos va a permitir una solución como Picavi es complementar estos cuadros de mando con incluso información que puede ser interesante de los cuadros de mando. Aparte del propio cuadro de mando, algún documento que explique qué significa cada uno de los KPIs o formas de conectarnos, etcétera. Es decir, al final tenemos también una parte de gestión documental que, si queremos, podemos incorporar a los cuadros de mando para que, de alguna forma, desde Picavi puedan no solo acceder los usuarios a la información del propio cuadro de mando, sino a información adicional interesante para complementar ese análisis. Además, vamos a poder añadir información, encontrar los cuadros de mando porque vamos a poder publicar tantos cuadros de mando como queramos. Vamos a poder añadir información como etiquetas para que también sea fácil buscar ciertos cuadros de mando en función de las etiquetas que le añadamos cuando publiquemos el cuadro de mando en Picavi, etcétera. Luego también lo veremos en la parte de demo. Y, por último, y no menos importante, todo lo que sería la garantía de que vamos a poder gestionar también el acceso de los usuarios, añadiendoles toda la potencia que nos da la gestión de roles. Si conocéis Power BI, hay toda una parte de RLS, del Role Level Security, que lo que nos va a permitir es, en un mismo cuadro de mando, generar tantos roles como queramos para que, en función del usuario que se conecta, vea solamente la información de ese rol. Eso es muy interesante. Típico cuadro de mando comercial, que tenemos varios 20 delegados comerciales y lo que queremos es un único cuadro de mando, pero que cada delegado solo vea su información. Bueno, pues eso, que lo podemos hacer añadiendole roles al cuadro de mando, también se va a ver representado aquí y, de alguna forma, se arrastran esos roles para que luego, desde Picavi también, el usuario que se conecta, si tiene un determinado rol, solo va a poder ver esa información. A nivel de arquitectura, y antes de pasar ya más a la parte de demo, un poco cómo funciona. Bueno, pues, como os venía explicando un poco previamente, lo que vamos a hacer es, bueno, pues los distintos cuadros de mando que se hayan ido generando con Power BI y que, de alguna forma, se generan y permiten, mediante este gateway, conectarse a los orígenes de datos para que se puedan actualizar, se van a generar ese modelo y esa visualización que se va a publicar a través de un usuario, que este usuario sí que tiene que ser un usuario, vamos a decir, de Power BI Pro, se van a publicar en un espacio específico que tenemos habilitado dentro de Power BI.com, un espacio específico, que es el espacio de Picavi, ¿para qué? Para que luego, a través de un entorno web securizado, como ahora veremos, cualquier usuario de consulta, sin necesidad de que tenga licencia de Power BI Pro, va a poder acceder a los cuadros de mando siempre que tenga permiso para ello, con los roles que le podamos asignar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, un poco para que entendáis un poco a nivel arquitectura, pues, cómo funciona la plataforma. A nivel de funcionalidades, bueno, pues, tenemos como dos, vamos a decir, dos partes, ¿no?, de la plataforma. Tendríamos la parte de administración, en la cual, bueno, pues, vamos a poder gestionar de una forma, pues, muy sencilla, pues, qué usuarios, qué usuarios se pueden conectar a la plataforma, qué cuadros de mando vamos a poder introducir o gestionar en la misma, qué indicadores o métricas vamos a poder también incorporar, incluso etiquetar, para que luego se puedan buscar de una forma más fácil, e incluso añadir documentación, vamos a decir, específica de cada uno de los cuadros de mando. Esto lo vamos a hacer desde la zona de administración, y luego vamos a tener una zona pública, bueno, una zona de acceso de los usuarios, vamos a decir, consumidores de los cuadros de mando, en la cual, bueno, pues, a partir del login vamos a poder ver los distintos cuadros de mando a los que tengamos permiso para ello, y vamos a poder hacer esas búsquedas, e incluso, en algún caso, pues, solicitudes o peticiones a nuestros usuarios de administración, pues, para que, o, pues, nos publicen cierta información, o que hay algún problema, o lo que sea. Y vamos a poder buscar también esos, dentro de esos cuadros de mando, pues, en base a distintos etiquetas que vamos a poder generar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como veis, de alguna forma muy sencilla, vamos a poder acceder a los cuadros de mando, visualizarlos, y vamos a tener una zona de administración para controlar todos los usuarios y qué cuadros de mando se publican en la herramienta de Picabi. Bueno, basta ya de presentación, ¿no? Luego os pasaré a enseñaros la parte más de precios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ahora un poco para que veáis cómo funciona y cómo se visualiza. Vamos a ir a lo que sería el navegador. Bueno, entiendo que estáis ya viendo lo que es mi pantalla, mi navegador. Bueno, si ya conocíais Power BI, al final, Power BI tiene un servicio, ¿no? Que es el que en algún caso hemos enseñado que sería este servicio en el que sí que necesitas tener esas licencias de Power BI Pro para a partir de allí empezar a analizar o a ver un cuadro de mando. Esto es un ejemplo de un... Esto estoy entrando con mi cuenta de Power BI Pro y aquí pues estoy viendo en este caso un cuadro de mando de pruebas que tenemos con información, distintos visuales, yo qué sé, en este caso es un cuadro de mando de ingresos, gastos, pérdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí estoy conectándome en este caso con mi licencia Pro. Yo lo que os quiero enseñar ahora es el servicio de Picabi en el cual, bueno, pues voy a acceder con mi usuario. Ya estoy dentro, bueno, esto lo tenemos desplegado en un entorno en Azure, todo esto que os estoy enseñando es personalizable, es decir, en caso de que os encaje, pues evidentemente podemos plantearos que tengáis una personalización gráfica para vuestra organización y aquí lo que vamos a poder es empezar a ver qué cuadros de mando tengo disponibles para que yo, como usuario de lectura, acceda a esos cuadros de mando. Lo voy a poder ver en la zona de informes, y aquí pues voy a ver todos los cuadros de mando que para mi usuario, que en este caso, bueno, yo he entrado ahora como administrador, los puedo ver todos, pero imaginaros que no entro como administrador, todos los cuadros de mando que yo tengo aquí accesibles. De momento aquí tengo un único cuadro de mando, voy a acceder, además lo tengo también como favorito, con lo cual, bueno, pues también puedo incluso marcarme de todos los cuadros de mando, pues varios favoritos y acceder en la zona de favoritos a los que a mí me pueda interesar. Bueno, en este caso, como os decía, puedo buscar también o bien por texto o bien por tags o por etiquetas que previamente hemos configurado, también os lo enseñaré, y ahora, bueno, pues vamos a conectarnos y vamos a ver el cuadro de mando. Entonces, ahora yo estoy ya accediendo y visualizando, en este caso, el cuadro de mando de Power BI que han publicado en el servicio y que me han dado permiso para poder ver. Entonces, como veis, es lo mismo, es un cuadro de mando ficticio en este caso de ventas, pero, bueno, pues tiene toda la interacción, tiene toda la operatividad que el cuadro de mando se le ha dado. Pues, oye, podemos hacer en caso de que sea necesario un drill down, en caso de que lo tenga, podemos hacer foco en un determinado punto, navegar por el cuadro de mando, hacer búsquedas por si tienen distintos filtros, pues, evidentemente, buscar, etcétera, etcétera, en este caso, este cuadro de mando también tiene distintas pestañas y puedo ir navegando por cada una de las pestañas del cuadro de mando. Lo mismo, con la misma interacción vamos a decir que podemos tener si lo viéramos desde un entorno como Power BI.com. Tenemos la opción de imprimir el informe o el cuadro de mando en caso de que nos interese, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le he dado a imprimir y ahora me va a sacar el cuadro de mando, en este caso, con las páginas que yo haya seleccionado, ¿de acuerdo? Pues elijo la impresora, etcétera, puedo imprimirlo o, bueno, pues si no lo veo aquí bien, pues incluso tengo la opción de enfocarlo y ver el cuadro de mando mucho más grande. Y aquí ya puedo ir al análisis que a mí me interese, ir navegando por las pestañas, etcétera, etcétera. Al final, esto es un cuadro de mando que hemos publicado, hemos creado con Power BI de esto, con una licencia de Power BI Pro, que en este caso sí que es necesaria, se ha publicado en el servicio específico desplegado de Picadi que por debajo tiene toda una infraestructura en vez, con lo cual no es necesario que los usuarios que se conecten aquí tengan necesidad de la licencia Power BI Pro, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí pues vamos navegando, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya es la forma normal de acceder a los distintos cuadros de mando y aquí pues veis informar, veis pues distintos tipos de visuales que aquí también hemos querido representar, pues distintos tipos de visuales que hay, ¿no? Pues oye, de gráficos, de tartas, de lineales, a nivel geográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente si vamos haciendo foco, pues el resto de cuadros de información pues se me va actualizando, ¿de acuerdo? Esto sería un poco como lo ve un usuario cuando accede al cuadro de mando y como veis aquí tengo un único cuadro de mando. Lo que os decía, lo que vamos a poder es gestionar que para esta plataforma desde lo que sería un rol de administración, aquí es donde vamos a poder gestionar toda la zona de, bueno, pues por un lado de qué usuarios permitimos que accedan a la plataforma, aquí pues simplemente vamos a poder ir creando tantos usuarios como queramos evidentemente para eso, luego entraremos en la parte, vamos a decir, de licenciamiento y veréis cómo funciona, ¿de acuerdo? Y aquí pues bueno, ir creando pues 5, 10, 15, 20 los usuarios que sean necesarios en vuestra organización para que accedan a los distintos cuadros de mando. También vamos a poder gestionar qué informes o cuadros de mando tenemos dentro de los que nos hayan publicado en el servicio específicamente para ello, ¿no? Entonces en este caso para que veáis un poco en la demo yo tengo dos cuadros de mando publicados en el servicio de Picabi, en este caso tengo el que ahora se ve y bueno, pues voy a decirle al servicio que quiero añadir ese otro cuadro de mando que tengo publicado en el servicio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente que dentro del espacio que tenemos habilitado en el que hemos publicado varios cuadros de mando, este era el que ya os está enseñando y tenemos otro cuadro de mando más que hemos publicado en el servicio y le vamos a decir que, bueno, pues que queremos verlo también aquí en Picabi. Aquí es donde también le podemos añadir qué categorías o etiquetas específicas si luego quiero buscar dentro de Picabi pues con una categoría y pues ventas, producción, recursos humanos o lo que queramos. No voy a poner nada, simplemente aquí voy a decir que quiero añadir este cuadro de mando para que aparezca ya como otro de los cuadros de mando que tengo aquí disponible. Entonces como veis ya lo tengo disponible con lo cual si yo voy a la zona de informes veis ya tengo no solo el de Picabi sino el de otro cuadro de mando es otro cuadro de mando de demo, insisto, en este cuadro en este caso para que lo veáis y sobre todo en este caso es un cuadro de mando que me he marcado como favorito para que veáis también ahí la diferencia y lo mismo es un cuadro de mando interactivo en el que puedo acceder etcétera, 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 que puedo hacer también foco sobre el cuadro de mando lo mismo que se está enseñando en el otro caso. Otro punto muy importante que he comentado todo lo que es la parte de roles eso lo vamos a poder gestionar igualmente de acuerdo en lo que es la parte de asignación es decir yo aquí puedo coger y decir oye dentro de los cuadros de mando quiero que bueno pues que en este caso los distintos usuarios para este cuadro de mando que si tienen algún rol específico es decir aquí es donde vamos a hacer ese macheo entre los roles que hemos definido en el cuadro de mando cuando lo hemos generado con Power BI Desktop y aquí es decir yo aquí puedo coger y decir oye bueno pues este usuario este le vamos a decir que por ejemplo este si no recuerdo mal había uno que era Asia que era pues un bueno pues en este caso lo que le hemos dicho evidentemente esto lo tenemos que saber previamente es decir hemos tenido que haber generado en la herramienta de autor en la herramienta de Power BI Desktop los distintos roles pues imaginaros pues oye delegado comercial uno delegado comercial dos etcétera también se puede hacer de forma dinámica etcétera y luego aquí es donde vamos a asignarle a cada usuario el rol correspondiente para que cuando luego se conecte al cuadro de mando vea solo la información que se genera en base al rol que tiene asignado porque es bastante bastante sencillo de acuerdo y bueno también por último lo que lo que también permite para los usuarios administradores es un poquito un pequeño cuadro de mando más de uso interno pues para ver un poco el uso de la plataforma ¿no? pues el número de informes que hay número de usuarios que se han que se han conectado etcétera etcétera pues para las demos etcétera etcétera pues aquí vemos pues en este caso por los cuatro usuarios que hay dados de alta en la opción demo etcétera bueno pues cuántos usuarios han ido conectando evidentemente pues que visitas a qué informes pues como veis pues como siempre tenemos estos dos pues son los que más accesos han tenido etcétera etcétera cuando han tenido acceso etcétera etcétera ¿vale? y bueno pues podemos incluso hacer algunos filtros pues por rol por tipo de informe etcétera etcétera ¿vale? como veis al final lo que hemos planteado con esta solución es que de una forma pues bueno pues muy sencilla lo que podamos lo que podamos hacer es compartir y dar acceso a usuarios a todos los cuadros de mando que tengamos desplegados a nuestra organización para que esos usuarios que sobre todo son usuarios de solo lectura vamos a decirlo así usuarios que no van a tener que modificar el cuadro de mando puedan acceder de una forma fácil sin necesidad de que tengan que ir a través del servicio y por tanto tengan que pagar pues esos 8,40 euros por usuario y por mes ¿de acuerdo? a partir de ahí ¿cómo funciona Power BI? estaba viendo que como ha habido ya alguna pregunta así aprovecharé y luego la contestaré ¿vale? ¿a nivel de licenciamiento ¿cómo sería el licenciamiento de Picabi? bueno pues si me permitís paso a paso a lo que es la parte de vamos a decir de licenciamiento ya os he explicado cómo funcionan los distintos licenciamientos que hay tanto de Power BI Pro como de como de la versión Premium como de la versión Embed y nuestro planteamiento es bueno pues facilitar ese ese uso de lo que sería poder acceder a una plataforma como Picabi y poder sin necesidad de tener que pagar las licencias de Power BI Pro poder acceder a esto ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues con un modelo de pago por usuarios vamos a decir visualizadores en el que ajustamos muchísimo lo que es el coste de los usuarios si veis en vez de en vez de 8.40 un segundito está a punto de toser y así veo un poquito de agua como veis tendríamos usuarios es necesario por lo menos un usuario editor que es el que va a publicar el cuadro o los cuadros de mando en el entorno y este evidentemente tiene que ser obligatoriamente una licencia Pro pero luego a partir de allí lo que os proponemos es que el coste de los usuarios de lectura tienen un coste en función del número de usuarios que es mucho más ajustado que lo que sería el pago de usuarios de usuarios de Power BI Pro en vez de estar pagando 8.40 pues estamos hablando de pagar 5 euros al mes o incluso 4.5 euros al mes o incluso llegado al caso 4 euros al mes es la forma en la que creemos que de una forma sencilla podemos de alguna forma plantearos la posibilidad de que accedáis a una plataforma ya desplegada como es como es Picavi en un entorno en un entorno ya web en el cual le vamos a dar permiso a usuarios de lectura y que en vez de que tengan que conectarse al servicio de Power BI pues lo que hacemos es habilitarles una web específica ya que si lo quisiéramos hacer también directamente a través de un entorno como en vez sería también necesario disponer o desarrollar toda una plataforma web porque si queremos contratar un entorno en vez no podemos conectarnos a ese entorno a través del servicio de Power BI punto com necesitamos tener ya un entorno web específico con lo cual lo que os proponemos es que eso ya lo tenemos organizado ya lo tenemos montado tenemos toda la parte de seguridad ya montada toda la parte de roles montada y lo único es incluso pues que se puede personalizar de forma gráfica etcétera etcétera y bueno pues la forma de comercialización pues también un poquito os la he explicado al final ¿de acuerdo? un poco así como resumen ya la paso a ver alguna de las preguntas que hay bueno pues un poco lo que os he intentado es bueno pues explicaros el porqué ¿no? de esta de porqué hemos ido hacia este tipo de licenciamiento porque creemos que hay un salto muy importante entre lo que sería el uso de las licencias pro evidentemente ya al uso de las licencias premium pues hay un salto muy importante y es necesario o sale a cuenta con una volumetría muy alta de usuarios que en muchas empresas pues no sale a cuenta y la opción en ver aunque es muy interesante evidentemente se necesita que por lo menos haya pues como mínimo pues eso como mínimo 80 o 90 usuarios contando con que además es necesario disponer o desarrollarte tu propia plataforma web para poder embeber ahí los cuadros de mando con lo cual también ahí entendíamos que bueno pues que creemos que os podemos ofertar el servicio de ya todo vamos a decir ya ve en mano y que de esa forma pues no es necesario que tengáis 100 usuarios sino pues oye 2, 3, 5, 10 usuarios pueden podéis acotar mucho el alcance para en vez de pagar estas licencias pro podamos ir a través de un servicio como Picavi que pues evidentemente da ese servicio de una forma completamente como servicio a nuestros clientes de acuerdo y bueno que habéis visto la demo que es una herramienta pues muy fácil de uso que se puede personalizar y que bueno pues hemos intentado que los costes pues sean lo más sencillos de entender posibles ¿no? también quería aprovechar bueno pues ver alguna de las preguntas que que ya hay dejadme un segundito que así aprovecho y la leo me preguntáis por por los por los roles que si se pueden aplicar los roles a nivel de fila que que se han definido en el desktop sí ya lo creo que lo he contestado pero efectivamente es decir la forma de trabajar que se tiene es crear crear en el desktop un cuadro un cuadro de mando que ya tenga roles asignados y luego cuando se publica ese cuadro de mando en powerbay.com para que se vea por así decirlo en el entorno de Picabi luego es cuando ya en Picabi lo que vamos a hacer es matchear los roles que previamente hemos generado en la herramienta desktop ¿vale? el tema nos hablan también de lo que sería la posibilidad de exportar exportar a Excel sí existiría la posibilidad tendríamos que verlo un poquito más en detalle con vosotros el tema de suscripciones el tema de las suscripciones no es posible porque al final las suscripciones y las alertas es un tema que se hace vamos a decir dentro de lo que sería el servicio de powerbay.com ahí es donde sí que podemos en lo que sería el servicio de alguna forma aquí pues suscribirte como usuario siempre que tengas la licencia pro si no sabes cómo funcionan las suscripciones lo que te permite la suscripción es que tú cuando te suscribes a un determinado cuadro de mando cada vez que se actualiza el cuadro de mando me llega un correo electrónico con la foto de cómo está ese cuadro de mando incluso también te permite generarte incluso alertas cuando un determinado indicador pasa de un término de valor o baja de un determinado de valor porque te puede avisar esas funcionalidades están disponibles en lo que sería la versión la versión pro ¿vale? ¿alguna pregunta más que me habéis hecho? Habláis del del tema de SharePoint a ver el tema la posibilidad de poder si en caso de que se tenga licenciamiento es una pregunta habitual efectivamente la pregunta es si se pueden compartir estos informes añadiendolos en SharePoint y controlar los permisos a ver la respuesta es que en SharePoint se permite hacer pero solo utilizando con la licencia pro es decir yo aquí lo que puedo hacer es un determinado cuadro de mando un segundo que voy a voy a buscar uno uno que pueda el que se pueda ver que tenga permisos porque no en todos se permite o por lo menos nos habilitan para hacerlo veis en este caso este cuadro de mando que aparece aquí yo sí que puedo insertarlo en SharePoint Online el tema de hacer esto es que cuando tú lo insertas en SharePoint Online que bueno para que veáis un ejemplo yo aquí tengo un pequeño ejemplo muy sencillito esto es un ejemplo dentro de nuestro equipo técnico tenemos un área de consultores que se dedican a implantación de Power BI y otros más orientados a la parte de SharePoint aquí hemos hecho un ejemplo muy feote de una pequeña internet que hicimos muy sencillita hace ya un tiempo en la que dentro de esta opción teníamos un cuadro de mando en esta opción que aparece aquí en el que como veis aquí se embebía un cuadro de mando que previamente habíamos publicado ¿qué es lo que pasa? que para poder hacer esta opción si yo estoy accediendo al SharePoint necesito que dentro de mi usuario de Office 365 tenga yo también la licencia de Power BI Pro si no no me deja acceder al cuadro de mando evidentemente aquí puedo controlar en el SharePoint qué usuarios dependiendo del rol o de los permisos que yo tenga pueda acceder a esta zona del cuadro de mando con lo cual eso lo puedo controlar pero además es que necesitaría que los usuarios que accedan tengan licencia de Power BI Pro con lo cual estamos un poco en lo mismo en la misma en la misma en el mismo vamos a decir problema entre comillas a ver alguna otra pregunta más estoy así leyendo varias luego os intentaré contestar a todas el Power BI Pro que si está incluido en algún licenciamiento de M365 a ver el Power BI Pro solo está incluido en el licenciamiento E5 en el resto de licenciamientos no está incluido ¿de acuerdo? como pero lo que sí que pueden hacerse es contratarse de forma independiente ¿de acuerdo? es decir el E5 compare un segundo para que lo veáis comparativa que lo tenía por activa comparativa para que veáis aquí están todos los planes que hay de Office 365 los que son para empresa pequeña y mediana empresa y aquí están los de aquí los de gran empresa ¿vale? entonces es el E5 el único que si bajas y empiezas a ver las cosas que tiene adicionales ¿de acuerdo? aquí ¿veis? es el único que tiene la versión Pro incluida el resto tanto el E3 como el resto de planes de Office 365 pues el empresa esencial el estándar o el Premium ninguno tiene el Power Day Pro incluido lo que sí que podríamos es bueno pues contratarlo adicionalmente y aparecería dentro del ecosistema de licencias que tenemos ¿vale? ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta más? el tema de los paneles que me preguntan si se pueden hacer paneles está el tema de los paneles sí que está más orientado a lo que sería la versión Pro o licencia Pro con lo cual en este caso no bueno lo tengo que consultar ¿eh? ahora estoy dudando lo consultaré y contestaré directamente ¿el dataset se almacena al final en el bueno hay otra pregunta que hablan de dónde se almacena el dataset si en Picabi o en la o en la cuenta Pro sería en la cuenta Pro es decir si recordáis el el esquema que os enseñaba al final lo que hacemos es publicamos en el servicio todo el modelo todo el dataset y lo que hacemos es con el usuario vamos a decir con el usuario de edición lo publicamos en el servicio y luego lo que hacemos es sí que creamos tantos usuarios de lectura que se van a conectar a través del entorno web ¿vale? con lo cual sí que se vamos a decir se gestiona dentro del servicio de PowerBerry.com ¿vale? al final la actualización la vamos a hacer contestando a la siguiente pregunta que hace evidentemente la actualización la vamos a hacer por aquí es decir una vez que está publicado con esa cuenta Pro que es necesaria la actualización sí que vamos a hacer a través del gateway y ese gateway se va a conectar a los distintos orígenes de datos que tengamos disponibles si ese cuadro de mando tiene orígenes de datos en una Excel en un SharePoint o en una base de datos o en un compendio de varios orígenes de datos ese gateway lo que va a hacer va a ser actualizarlos todos y evidentemente como está publicado en el servicio de Power BI luego los usuarios de lectura van a poder también acceder a PicAvi y poder ver ese cuadro de mandos actualizado ¿vale? Bueno yo creo que he ido contestando más o menos a todas me las voy a lo voy a lo voy a me hablan de los roles que se pueden fijar a nivel de fila y de informe o área de trabajo los roles se fijan a nivel de cuadro de mando ¿vale? es decir se crean para cada cuadro de mando se crean los roles específicos y para otro para un cuadro de mando puede haber unos roles y para otro cuadro de mando puede haber otros roles lo que sí que se puede hacer es una automatización de la creación de esos roles para que sea de forma dinámica no hace falta que los tengas que hacer tú de forma manual hay una forma de hacerlo ¿vale? yo creo que os he ido contestando más o menos a todas las preguntas si no las voy a repasar y os las y os contestaría de forma individualizada ¿de acuerdo? yo creo que aquí bueno pues muchas de las preguntas que eran sobre todo en cómo funciona esa publicación ¿no? que vuelvo a esta página en la cual lo que hace el servicio Picabi al final es publicar con una licencia pro en el servicio de Power BI en una instancia que nosotros tenemos ya habilitada y que hemos vamos a decir que mantenemos nosotros que es esa instancia de Power BI en vez pero que estamos vamos a decir somos nosotros los que pagamos ese coste y lo que hacemos es tenemos ya montado todo un entorno web para que los usuarios de consulta puedan acceder a estos cuadros de mando y a partir de allí mediante un licenciamiento mucho más económico y sin necesidad de tener esa licencia de Power BI Pro esos usuarios de consulta puedan acceder a lo que sería el servicio y ya por último pues como veis como son unos costes pues super yo creo que son super ajustados también lo que os decimos es oye podemos empezar a probar podemos ver y a partir de ahí pues bueno ver si creéis que puede ser un entorno interesante para vosotros ¿de acuerdo? y por mi parte yo creo que queda un poco lo que os quería contar espero que bueno pues que haya sido un tema interesante al final pues como os decía todo este planteamiento lo estamos haciendo dentro de nuestro área de data y de inteligencia artificial que tenemos pues un equipo de consultores somos partner de Microsoft uno de los partners principales de Microsoft en lo que es todo el área de data y de Power BI y bueno pues también tenemos un expertise en lo que sería pues el planteamiento de este tipo de soluciones evidentemente hay clientes a los que también les ayudamos a desarrollar los propios cuadros de mando en este caso lo que os queríamos contar es no tanto la parte de funcionalidades como puede ser pues oye la versión de los informes paginados o temas más de inteligencia artificial o temas más avanzados sino queríamos un poco enseñaros las posibilidades de licenciamiento que hay las problemáticas que en algunos casos hay y como de alguna forma Picavi soluciona o abarata el tener que ir hacia la opción pro para cada usuario y de esta forma más económica vamos a poder acceder de forma también muy fácil para esos usuarios de lectura espero que os haya parecido interesante si hay alguna otra pregunta por descontado que os la resolveré y bueno tenéis aquí mis datos de contacto por si queréis también contactar conmigo y bueno y a partir de ahí pues seguir conversando tranquilamente por mi parte nada más muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que esta hora os haya resultado interesante y que no haya sido un rollo patatero y lo dicho os espero en los siguientes webinars que vamos a seguir haciendo dentro de todo nuestro área así que nada muchas gracias y un saludo hasta luego vamos a seguir conmigo Gracias.